Hola, bienvenidas y bienvenidos de nuevo al canal. En esta ocasión os traigo un haul de mis últimas compritas realizadas en Primor. Son cositas para el cuidado facial, cuidado corporal y cuidado del cabello. Así que si intentes saber qué cosita he comprado en Primor, quedaros a ver el vídeo, que yo invito. ¡Venirse! ¡Venirse, venirse, venirse! Bueno, lo primero que os voy a enseñar es esta mascarilla de esta marca, que ya es muy conocida. Me ha costado 1,50 y una mascarilla de carbón desintoxicante de burbuja. Son de esta mascarilla que te la aplicas en el rostro y empiezas a hacer como burbujitas y te promete que te hace una desintoxicación del rostro, una limpieza profunda. Dice que es una crema de carbón purificante de burbuja de oxígeno. Dice que es para todo tipo de piel, purificante, así que tiene buena pinta. Es de la firma Monta Genes, ya sabéis. Y trae solamente una mascarillita, así que cuando la aplique me la veréis con ella en Instagram, que si no me seguís por Instagram, que estáis haciendo, que no me seguís por Instagram, me la pondré, me veréis por allí con ella puesta y os comentaré qué tal funciona esta mascarilla. Bueno, últimamente con el frío y demás tengo la piel súper seca y a la hora de desmaquillarme y de limpiármela en profundidad, pues necesitaba un bálsamo o algo que me la limpiase y yo me sentiese confortable. A mí me gusta quitarme la gran cantidad de maquillaje en la ducha, me gusta pues jaurarme bien el rostro y demás. Y luego ya pues fuera, pues ya me aplico mis productos y demás. Y entonces pues estuve en Primor y vi esta, esto que es, un bálsamo limpiador nutritivo, muy importante, que dice que es para piel seca con vitamina E, vitamina B, E y provitamina B5, sin sensación de sequedad ni tirante. La verdad lo he probado solamente una vez anoche, porque fui a yestar de a Primor y por la noche pues me lo apliqué y la verdad no hace espumita, no me la seca el rostro y todavía lo estoy probando. El precio me costó 4,99. Y ya sabéis, por Instagram os comentaré qué tal me va funcionando. Tengo una manchita por aquí, que ahora a lo mejor no la veréis, por aquí tengo una manchita oscura que me lleva acompañando dos añitos o así. Y no se me quita, con distintas cremas que he utilizado y demás, pues no se me quita, cuando estoy maquillada no se nota, porque tampoco es muy grande ni muy oscura, pero la tengo. Así que como tengo esta manchita aquí y otra manchita más pequeña en el rostro, pues la he vuelto a comprar, ya sabéis que esta es muy densa, es una crema muy densa. Anoche me puse una poquita, ¿veis? La textura. Es súper densa. Huele como antiguo. Pero bueno, a mí la otra vez me fue bastante bien. Así que me he decidido a volver a utilizarla, a ver qué tal me funciona esta vez, con la manchita. Y el precio de esta cremita fueron 9,95. Con el doble fuerza, aclara e ilumina. Y especial para piel seca. No sé si lo veis ahí. Así que ya os contaré. Más cremitas para el rostro. Esta crema, la de Rock, a mí me gusta muchísimo. Ya sabéis que yo voy cambiando mucho. Cada vez que se ve una crema no la voy probando. O sea, la máscara me cuesta más trabajo. Pero bueno, esta vez he apostado por cuidarme un poquito más el rostro. Porque ya tengo las primeras arruguitas y demás. Y muchas veces hay una crema que estoy terminando, que es la de... Esta de Mercadona, que la verdad que... Esta es la de noche. Y luego tengo también la de día, que ya se me están acabando. Y la verdad que me van muy bien. Son cremitas que son muy económicas. Y te hidratan. Yo me he dado la sensación buena en la piel. Pero quería una cosa que fuese más... Que actuase más en profundidad. Así que he comprado esta. Que ya la he utilizado en otras ocasiones. Esta es la Pro Corre Concealer Antiarrugas Regenerantes. Esta me ha costado un poquito más que la de Mercadona. Me ha costado 26,95. No sé si enfoca esto. Bueno, yo lo digo yo. Existe otra que se le parece, pero esta es Pro Corre. Esta es más concentrada. Y quería esta. Mira, si el botecito es bastante pequeñito. Es bastante pequeñito el botecito. ¿Trae cuánto? 30 mililitros. Concentrado antiarrugas. Rejuvenador intensivo. Reduce visiblemente las líneas de expresión y las arrugas. Incluso las más profundas. Ya os contaré si es verdad o no. De textura ligera y fluida. Aplicar una vez al día. Preferiblemente por la noche. Contiene la concentración más alta de rock de retinol. Tiene mucha concentración de retinol. Adecuado para todo tipo de piel. Así que voy a apostar por esta cremita para las arruguitas que tengo en la frente. Las palitas de gallo y demás. Pues intentar reducirlas un poquito. Y si no, pues intentarlo. Porque por mi parte que no quede. Y nada, esta cremita de rock es la que voy a probar en estos días. Voy a probar lo que voy a estar gastando y utilizando en estos días. Más cositas para el cabello. Ya sabes que me gusta tener cabello con este tono así frío. Pero yo tengo el pelo muy oscuro. Y con el tiempo se me va anaranjeando. Tengo un shampoo que lo he enseñado en otros vídeos. Que es de L'Oreal. Que me va muy bien. Pero quería también una mascarilla que también fuese violeta. Para que me matizase lo que es el color amarillento de las mechas. Esta última vez donde he ido a hacerme las mechas. Esta parte me la han dejado como más anaranjita. Así que voy a tener que volver ahí al otro sitio que yo iba. Pero bueno, para mantenérmelo en casa. A mí me gusta aplicármelo dos veces a la semana por mi shampoo violeta. Y quería también una mascarilla. Había unas cuantas ahí en Primor que me llamaron la atención. Pero al final me llevé esta del Vive de L'Oreal. Que es una mascarilla violeta matizadora. Antienfectos, anaranjados. Y también te permite nutrición. Y esta cremita mascarilla violeta matizadora me ha costado baratita. 3,99. Esta cámara, perdonad, pero no enfoca mucho. Porque tengo cámara nueva. ¡Bien! Y todavía estoy aprendiendo con ella, ¿vale? Así que 4 eurillos. Que está bastante bien. El bote bastante grande. Mirad mi mano. Pero ya os comentaré que tal me va funcionando. Por aquí. Y también en productos acabados. O también por Instagram. Más cositas. A mí me gusta lavarme el pelo como a todo el mundo. Pero sí es verdad que cuando te lavas el cabello. Como ya sabemos todas, al día siguiente puede estar un poquillo más feo. Así que me gusta tirar muchas veces de champú en seco. Este, sobre todo esta marca me está gustando mucho. Hay varios... Hay volumen. Hay antigrasa. Hay varios formatitos. Yo siempre utilizo el volumen. El desbascol. El gliss. El gliss. Que por aquí que es marca número en champú en seco. Me gusta mucho. La verdad que... Yo sé ya... Antes no sabía bien cómo aplicármelo. Este u otro champú en seco. Se me quedaba blanco. Ahora lo que hago es lo muevo muy bien. Me lo aplico. Vuelvo a mover. Me lo aplico. Vuelvo a mover. Me lo aplico. ¿Vale? Para que no se concentre mucho y se quede el efecto en blanco. Dejo que absorba. Y luego masajero y peino. Y la verdad que el pelo me aguanta un día o incluso dos. Más tiempo limpio. Así que este champú en seco que me ha costado 2,99. Otra cosa que también he comprado ha sido un gel de higiene íntima diaria. Esta vez voy a probar este. Cum Laude. La. Yo no conocía esta marca. Pero no sé. Me daba buena sensación. Ahí en Primora hay un montón de geles íntimos. Yo estaba utilizando uno de Mercadona. Pero no me gustaba mucho. Porque no sé. No me gustaba. No me ha hecho nada malo. Ni me ha perjudicado. Pero no me convencía. Así que he cogido este. Que te promete una higiene íntima diaria. Clínica y dermatológicamente testada. PH ácido. Trae medio litro. Y pone aquí PH 3.8. Es de la firma Cum Laude Love. Que yo esto no la conocía. Y el precio me ha salido a 9,95. La verdad que está bastante bien. Por medio litro. Y además también tiene el dosificador. No sé cómo huele. Porque todavía no lo he... Ah, pero lo voy a leer ahora con vosotras. Huele bien. Huele bien. Apenas tiene olor. Para las que no les guste mucho el olor. Y nada, pues voy a probarlo. A ver qué tal me funciona. Y ya os comentaré qué tal. Otra cosita que también he comprado en Primor. Ha sido este gel de mano. Normalito. Este trae medio litro. Con este es... Hay varios. Ahí lo hay en amarillo. Creo que era. En verdecito y en rosa. Y cada uno tiene su nombrecito. Este es Swing Fantasy. A ver cómo huele. Huele como a fresita un poquito. Trae medio litro. Y el precio súper económico. Un euro. Así que para ponerlo en el baño y demás. Un gel de mano. Y ya para finalizar. Dos últimas cositas. Pues unos cepillitos. Esto ya un poquito más rando. Unos cepillitos que son necesarios. Cambiar el cepillito con asiduidad. Este es de la firma Pierrot. O de la marca Pierrot. Trae tres cepillitos. Y es de la dureza mediana. A mí me gusta más finito. O sea que esto no va a ser para mí. Me gusta más que sea suave. No me gusta que sea medio ni duro. Porque yo tengo una sensibilidad muy sensible. Y estos tres cepillos dentales. Ha costado un euro con cincuenta. Y ya como para finalizar del todo. Pues una tirita. Que son resistentes al agua. Que impone resistencia al agua. Espero que sean estas tiritas que de verdad resistan. Que no vayas andando ni con el calzado se te vaya despegando. Que eso me da mucho coraje. Este es de la firma de la marca Salve Lox. ¿Cuánto trae? Trae veinticinco unidades. Y también muy económico. Un euro con cincuenta. Y nada más chicas y chicos. Ya os he mostrado mis compritas en Primor. Son cositas de primera necesidad. Cositas que necesitaba. Algunas de las cositas ya las he utilizado en otras ocasiones. Así que ya sé cómo funcionan. Otras son nuevas. Así que no sé cómo van a funcionar. Todo esto pues lo iré contando. Qué tal me han funcionado. El producto ha acabado. O incluso me lo iré aplicando en directo al Instagram. Que aprovecho que soy Pandora Menchu. Para las que no me sigan. Y nada más. Si os ha gustado el vídeo. ¿Qué tenéis que hacer? Darme un dedito arriba. Si seguís el vídeo. Compartir el vídeo por las redes sociales. Seguirme por las redes sociales. Suscribirse. Es muy importante. Para formar parte de esta bonita familia. Que estamos formando entre todos. Ven. Ven. Y que no se te olvide. Y que no se nos olvide ser felices. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chau! 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 ¡Chau!